Ya la hemos socializado con los sectores, el lunes vamos a presentarla en el gabinete de gobierno y vamos a poderla enviar entonces al Congreso Nacional para que haga el proceso de socialización y aprobación. Yo creo que no existe un hondureño que no esté de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo de lograr justicia tributaria en nuestro país. 300.000 empresarios hay en Honduras y en su gran mayoría paran sus impuestos. Debemos de parar los abusos que se han llevado a cabo en los últimos años. Y nos corresponde a nosotros y especialmente en la potestad que el pueblo le asignó de hacer las transformaciones que el pueblo necesita para lograr el establecimiento de un Estado de Derecho. De ordenar, de ordenar lo que destruyeron durante 12 años. Sí.